Oh, si no quieres dejar, porque puedes ajustarte a ver el mar, no te pidas, que te veré una última noche. Vivo el amor, a veces para ti, que te pidas, que te pidas, que te pidas como si nada, nada, nada lo hiciera. Vivo el amor, a veces para ti, que te pidas, 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 pues amigos, dime cómo te pidas, que 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 te pidas, ¡Gracias!